Gracias. Buenas tardes a todos y gracias al, me voy a poner acá para que me vean, y gracias al Comité del ACNOC por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Soy Anaí Telegeography. Para los que no están familiarizados con nosotros, somos una compañía de investigación y estudio de mercado y estamos basados en Washington DC. Nuestra investigación es enfocada totalmente en el área de las telecomunicaciones, tanto a nivel wholesale como de enterprise. Si empiezo a hablar muy rápido, por favor, me avisan para que me entiendan. Bueno, vamos a empezar. Ok. Ok. Voy a ver lento. Como estamos aquí en la presentación, voy a hablar de infraestructura a nivel de fibra submarina conectividad en la región y también voy a mencionar brevemente precios tanto de tránsito IP como transporte. En Telegeography nos enfocamos en el análisis de infraestructura submarina y como ven en la gráfica tenemos una tabla que nos muestra el costo de construcción de cables submarinos en las diferentes regiones globales a nivel mundial durante el 2012 y el 2014. Si prestan atención, el mercado emergente de África tuvo la mayor inversión en este rubro durante el 2012 y el 2014, pero sin embargo América Latina no se quedó atrás. De hecho, se han invertido cerca de 610 millones de dólares en la región durante el 2012 y el 2014. Y para mencionar los cables que han entrado en operación durante ese tiempo, tenemos el cable Alba 1, que fue el primer cable que llegó a la isla de Cuba, que conecta Venezuela con Cuba, entró en servicio en el 2012. También tenemos el cable Segment 5 de Globenet que entró en servicio en el 2013. Y el más reciente, el cable AMX1 de America Mobile que entró en servicio en el 2014. Para el 2015 y 2016 se proyecta una inversión de cerca de 1.160 millones de dólares y de hecho que ya hay varios proyectos que están andando. Vamos a ver los proyectos en la región en detalle. De los cables que están en servicio está el AMX1. El RFS quiere decir Ready for Service, eso quiere decir el año en que entró en servicio. El cable AMX1 es un cable construido por America Mobile para su uso exclusivo. Cuando el cable fue anunciado, fue un cable que causó bastante revuelo por el hecho de su trayectoria. Es un cable bastante extenso. Se extiende desde Jacksonville en la Florida hasta Río de Janeiro en Brasil y pasa por Puerto Rico, República Dominicana, México, Guatemala y Colombia. Este cable tiene una capacidad total de 60 terabits por segundo. También tenemos el cable PCSS que acaba de entrar en servicio hace unas cuantas semanas atrás. Este es un cable de tipo consorcio formado por las empresas Kable & Wireless, Telefónica, Teleconet, UTS y CETAR. El PCSS también se extiende de bastante, también pasa por varios países en la región, desde Jacksonville en la Florida hasta Manta, Ecuador. A su recorrido toca tierra en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, Curaçao, Aruba, Panamá y Colombia. El PCSS tiene una capacidad total de 80 terabits por segundo. Después tenemos el SAC, que es la extensión que Level 3 le hizo a su cable. Y este cable es bastante particular porque es el primer cable que toca tierra en la costa del Pacífico de Colombia. Bueno, ¿y qué es lo que está en marcha? ¿Qué es lo que está planificado? El primero que quiero mencionar es el cable MONET, que es el cable que está en construcción. Puedo estar familiarizado. Es un cable Divo Consorcio. El consorcio está formado por Algar Telecom de Brasil, por Antel Uruguay, Angola Cables y Google. MONET es un cable interesante porque ofrece una ruta directa entre Estados Unidos y Brasil y toca tierra en Boca Ratón, en la Florida, y en Brasil toca tierra en Fortaleza y Santos. Cuando el consorcio, el consorcio espera tenerlo listo a finales del próximo año y tiene una capacidad total de 60 terabits por segundo. Otro cable parecido al MONET que todavía está en planes es el CBRES-1, que está siendo llevado a cabo por CBRES Networks, ruta directa también entre Estados Unidos y Brasil. La diferencia entre CBRES y MONET es que toca tierra en Estados Unidos y Nueva York. Un cable que tiene una propuesta bastante interesante es el SAPL, por sus siglas en inglés que es el South American Pacific Link, está siendo propuesto por Ocean Networks. Este cable tiene dos rutas, una ruta en el Pacífico y una ruta en el Atlántico. En el Pacífico, Ocean Networks espera conectar Hawái, Panamá y Chile. Y en el Atlántico tiene una ruta express que va entre Jacksonville y la Florida. Voy a mencionar el EULA-Link, que es el cable que está siendo propuesto por CBRES de Brasil e Isla Link de España. Si este cable llega a concretarse, sería el primer cable que entra en servicio en el transatlántico desde el año 2000, que fue cuando el cable Atlantis II entró en operación. Y bueno, ya hay dos proyectos más que son el SAX y el SAEX, que son proyectos que quién sabe si se van a llevar a concretar, pero las compañías que están detrás de estos dos cables piensan conectar Brasil con el continente de África. ¿Por qué se invierte en la construcción de cables submarinos? Bueno, hay mil y un razones por las que los operadores deciden construir un cable. Obviamente, una de las principales razones son razones económicas. Inviertan tanto dinero que de hecho tienen que ser dinero del cable. Voy a mencionar tres razones por las que se pueden o no se pueden construir un cable. ¿Será por falta de capacidad? Si nos ponemos a pensar, uno piensa, ¿sabes qué? Hay que construir un cable nuevo porque en los cables nuevos existentes ya estamos al tope de capacidad. Bueno, esa no es la razón. La gráfica muestra la capacidad agregada de los cables en la ruta Estados Unidos-América Latina. Si prestan atención, vemos que la capacidad total se ha venido duplicando cada dos años desde 2010. Y de hecho ahora en el 2014 hay cerca de 200 terabits por segundo total en estos cables. Solamente el 11% de esa capacidad está encendida. Eso es cerca de 22 terabits por segundo. Y estos 22 terabits que están encendidos, solamente la mitad son usados, que vienen a ser como 12 terabits. Algo importante es que la tecnología ha venido desarrollándose a pasos agigantados y ahora los operadores pueden hacerle un upgrade al cable sin necesidad de desplegar nueva fibra. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? La demanda es un key factor, un factor fundamental para construir cables. La gráfica muestra el total de ancho de banda internacional en la región. Estos datos a finales del 2014. A finales del 2014 se estima que en América Latina había cerca de 17 terabits por segundo de bandwidth internacional. Y se estima que a finales del otro año llegue a casi 25 terabits por segundo. Si vemos esto a nivel país, Brasil es el país con la mayor cantidad de bandwidth internacional con cerca de... Déjame que lea. Con cerca de 7.1 terabits por segundo, seguido por Argentina y Chile con 2.5 y 2.3 terabits por segundo respectivamente. El país sede de LACNIC y LACNO, Colombia, tiene cerca de 1.2 terabits por segundo. En Centroamérica es México quien lleva la delantera con 3.3 terabits por segundo. Y en el Caribe es la República Dominicana. Quiero mencionar que cuando hablamos de ancho de banda internacional, esta es la capacidad desplegada tanto para el internet de tipo público, para redes privadas y voz. Y como dijo ayer Tomás, el voz es inmensurable, es casi nada. Durante el 2014, cerca del 86% fue para internet de tipo público y cerca del 17% fueron para redes privadas. ¿Quiénes conforman las redes privadas? Las redes privadas están conformadas por entidades financieras, educativas, y tenemos a los operadores de contenido como son Google, Facebook, Microsoft. De hecho, son estas compañías las que están driving toda la demanda en redes privadas. ¿Qué hay de los usuarios? Nosotros también somos una razón por la que los operadores deciden invertir en infraestructura marina. Tenemos nuestros smartphones, tenemos nuestros tablets, queremos bajarnos una película, no sé, el Titanic en nuestro teléfono en un minuto. Así que nosotros somos una de las razones por la que los operadores deciden invertir. América Latina tiene cerca de 64 millones de suscriptores de ancha banda en total. Esto es como un crecimiento de casi 60% desde el año 2000. Y con respecto a velocidades de acceso, llega a casi 4.1 Mbps por usuario. Esto es casi el doble de lo que teníamos en el 2010. Sin embargo, estamos bastante atrasados con respecto a eso si lo comparamos con mercados como Asia Europa, en donde la velocidad de acceso es casi el doble de lo que tenemos aquí en América Latina. Fuera de estas razones, también los operadores invierten en infraestructura para mejorar la latencia, para diversificar sus rutas. Ahora vamos a hablar de conectividad a internet. Todo lo que es cableado submarino es layer 1, es todo físico. Ahora vamos a hablar de lo que es internet y por qué decimos que América Latina tiene un affair con los Estados Unidos. La gráfica que ven es data a mediados del 2015. Y cuando hablo de internet global, estoy hablando solamente del internet de tipo público. Esto no incluye redes privadas ni vos, es solamente IP público. Una cosa más es que la data muestra, la data es, la data es point to point y no es end to end. ¿Qué quiere decir esto? Que la data no representa el origen ni el destino del tráfico, sino solamente muestra el tráfico entre dos enlaces directos. Esta data es recopilada directamente de operadores a nivel global y la usamos para agregar cifras y es así como terminamos con estas estadísticas. Telegeography lleva analizando esta data desde 1999 y por default siempre la ruta más grande era Europa-Estados Unidos. Pero eso cambió el año pasado cuando la ruta América Latina-Estados Unidos se volvió la más grande con respecto a capacidad de internet. Y este año nos vimos con lo mismo. Hay 17.8 terabits por segundo de internet entre América Latina y Estados Unidos. Para que tengan una idea, el internet global fue de 180 terabits por segundo. Cerca de 59 terabits por segundo es a nivel interregional, eso quiere decir interregiones. Es el tráfico que se maneja entre países ubicados en una misma región. Quiero que tengan en cuenta esta ruta grande de Estados Unidos-América Latina porque hace que esta región se distinga inmensamente de todas las otras regiones a nivel global. Es un enfoque constante de conectividad con Estados Unidos. La gráfica muestra el porcentaje de internet de ancho de banda internacional conectado con Estados Unidos y Canadá. Como pueden ver, todas las otras regiones globales han venido a un desanzo, con la excepción de nosotros. Por ejemplo, sabemos que en África los operadores están invirtiendo mucho en lo que es conectividad intrarregional y también quieren diversificar sus rutas llevando el tráfico hacia Europa. Lo mismo pasa que en Asia. Sin embargo, aquí, por más esfuerzo que nosotros como operadores tratemos de localizar el tráfico intrarregional, seguimos llevando todo el tráfico a Estados Unidos. La razón más importante, hay varias razones por las que esto sucede. Ustedes pueden decir, bueno, América Latina y Estados Unidos están en la misma área geográfica, ¿cierto? Pero también es que los cables submarinos conectan, cuando vean un mapa con todos estos cables, van a ver que la ruta es siempre la misma. Estados Unidos hacia el sur, Estados Unidos hacia el sur. Eso hace que dependamos tanto del país del norte. Vamos a ver América Latina en detalle. Estimamos que desde este año hubieron 20.6 terabits por segundo de bandwidth de Internet internacional. A nivel interregional, el 86% está conectado, perdón, no va a Asia, sino está conectado con Estados Unidos. Estos son los 17.8 que vimos en la gráfica anterior. Y solamente el 13% es conectividad intralatinoamérica. Esto es como un 2.7 de BPS. Y a nivel intrarregional, América del Sur es la subregión con la mayor capacidad de Internet, seguida por América Central y el Caribe. Bueno, esto es bastante lógico porque Sudamérica es la región más grande, seguida por Centroamérica y el Caribe. Algo que me gustaría mencionar sobre todo por los diferentes paneles que hemos estado escuchando es que estamos hablando de tratar de mantener el tráfico en la región, de desplegar tráfico entre países, pero quiero mencionar que la proporción de 86% con 13% se ha mantenido bastante estable desde el año 2011. Ahora vamos a observar la conectividad animal del país. Hay 10 rutas aquí en esta gráfica. Las azules tienen algo en común, son 7 de ellas. Y si ven, es un país de América Latina con Estados Unidos. Solamente 3 de las rutas top 10 son entre países de la misma región. Esto deja claro por qué Estados Unidos es el hub de Internet para la región. Si vemos esto a nivel área metropolitana, no tengo una gráfica, pero les voy a decir exactamente cómo es. Es el sur de la Florida, particularmente Miami, lo que es el hub de Internet para nosotros. Las rutas top 3 a nivel metropolitano son Miami-Zapao, Miami-Rio, Miami-Buenos Aires. Y estas 3 rutas conforman el 25% de todo el Internet internacional en la región. Algo que hace que Miami sea el punto para nosotros es, uno, muchos de los cables aterrizan en el sur de la Florida. Y dos, el peering y el intercambio de tráfico es un ambiente que es bastante favorable para todos los operadores. Y ahora vamos a ver el detrás de cámaras, de por qué la conectividad con Estados Unidos siempre va a seguir predominante en la región. La razón de todo esto son los precios. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con respecto a precios, porque sé que la mayoría de los que estamos acá son gente de Network Engineering, pero la gente que trabaja en sus compañías tiene que lidiar con esto todos los días, precios de transportes y precios de tránsito de IP. Quiero mencionar que la data que van a ver es data recopilada directamente de operadores y la gráfica es la media, no el promedio, es la media de lo que tenemos en la base de datos. Vamos a comenzar con tránsito de IP. La gráfica les está mostrando el precio de un port de 10 gigi a mediados de este año en diferentes ciudades en América Latina. Con la excepción de México, porque México es un mercado totalmente abarto. En México se puede, tenemos todo lo que es América Latina desde México hasta Chile y después todo México hoy solo. La razón por la que México se distingue tanto del resto de países es porque la mayoría del cambio de tráfico es a través de redes terrestres con el borde de Estados Unidos. Así que IP transito en México es bastante barato, es casi a la par de lo que se ve en Miami. Y si ven las líneas amarillas, esta es la caída de precios acumulada en los últimos tres años. México por ser un mercado bastante competitivo ve la caída de precios más rápida. Pero sin embargo seguimos en Santiago, Buenos Aires, San Pablo, Lima. Es bastante caro. ¿Qué tan caro si lo comparamos con Miami? En Miami el precio por Mbps de un port de 10 gigi cuesta 1.20 dólares. Ok. En Santiago los operadores que compran tránsito IP pagan 13 veces más que eso. En Buenos Aires y en San Pablo 14 veces más. Y en Lima 19 veces más. Ya. ¿Se puede repetir la línea roja de la roja? Claro que sí. La línea roja es el precio que se paga por Mbps. Por ejemplo, yo digo que en Santiago un circuito, perdón, un port de 10 gigi me cuesta aproximadamente 15 dólares por mega. La línea amarilla muestra la caída de precios, la erosión de precios durante el 2012 y el 2015. Es por eso que por ejemplo menciono que en Ciudad de México que su mercado aparte es tan competitivo que la caída de precios es más rápida que en el resto de la región. Y bueno, y Lima es 19 veces más caro de lo que se paga en Miami. Ahora seguimos precios de transporte. También son caros. Y la gráfica nos está mostrando el costo por ruta, el precio medio en la ruta al mes de un circuito de 10 G. Esto es a mediados de este año. Algo que me gustaría mencionar en esta gráfica en particular, bueno, las barras azules muestran el precio, la línea amarilla es la caída de precios. Si notan, Bogotá, Miami es la que tiene la caída de precios más rápida. Una de las razones por esta disminución de precios es porque Colombia ha visto, bueno, Colombia tiene nueve cables submarinos que aterrizan acá en este país. Pero en los últimos años han visto cuatro o cinco cables llegando acá. Mientras más infraestructura llega al país, los precios tienden a bajar. Ah, la competencia es buena para el usuario, más no para el operador. ¿Qué tan caro es el transporte aquí en la región? Vamos a usar como referencia la ruta Miami-Sao Paulo porque es la ruta que usamos como benchmark. Es 11 veces más de lo que se paga en una, para un circuito entre London y Nueva York y son cinco veces más entre Los Ángeles y Zitoki. Y para darnos un ejemplo fácil de ver de por qué la gente todavía va a Miami a comprar tránsito y no lo compra aquí en la región, lo vamos a entender acá. Ahora, quiero que lean la gráfica de abajo hacia arriba. Ok, vamos a empezar, vamos a empezar con la línea, la línea azul. Ah, esto muestra el precio por mega de un port, de un port de 10 GB y un circuito de 10 G. Como ven, Miami es lo más barato que hay. Vamos a enfocarnos a 2015, esta data es a mediados del 2015, ok. Miami IPT es como que 1.25. Después tengo la ruta Miami-Sao Paulo y por mega estoy pagando como 7 dólares. Si yo sumo el tránsito más el transporte, que es lo que se llama pipe and port, me llega, es como 8.2 dólares, ok. Y después yo como un operador que estoy en San Pablo y quiero comprar tránsito. Voy a mi carrier y le digo, a ver, cotízame cuánto me cuesta un port mega, un port de 10 GB y me dice, no sé, 17 dólares. Obviamente, yo voy a ir a comprar tránsito en Miami y pagar mi circuito entre Miami y San Pablo. Esto no va a cambiar hasta que, bueno, yo no soy experta en esto, pero mientras el intercambio de tráfico sea más común, sea una práctica más común entre perores en la región, creo que vamos a ver cómo los precios de tránsito IPT van a venir bajando. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora o me pueden mandar un correo. Muchas gracias. Aplausos.